Niños y niñas asistieron este fin de semana a una obra teatral en el Arboretum Nacional, esto como parte de la enseñanza en la conservación de los árboles y de la importancia de tratar sobre una nueva alimentación y la vida sana. Hoy, a través de esta actividad mediática con niños de barrio, es parte del programa de nuestra educación forestal que está impulsando INAFOR, traemos a los niños a que se recrean en un ambiente natural con nuestros recursos bosques. Nosotros acá los traemos para que aprendan sobre las ciencias agrarias de Nicaragua. El día de hoy nosotros les vamos a presentar una obra teatral llamada El Árbol Vanidoso. Es un cuento que ellos, en una forma más creativa, para que ellos puedan entretenerse y puedan captar el mensaje que nosotros les estamos dando, de cuidar nuestros recursos naturales. Esta es una obra teatral, nosotros la impulsamos a través de títeres, ¿verdad? Donde ellos se emocionan al ver los títeres y también nosotros hacemos que ellos hablen con los títeres y puedan ellos comunicarse con ellos. Hacen preguntas, nosotros igual, y los títeres hacen sus preguntas también, para que ahí nosotros sepamos que si los niños han captado. Esto lo hacemos todos los sábados, ¿verdad? En todo el año. Igual, el arboretón está abierto los cinco días de la semana. Los pequeños que asistieron a este maravilloso lugar destacaron la importancia de crear una cultura forestal, la cual sirve para promover el manejo sostenible de los recursos forestales, así como concientizar sobre la importancia de la protección y conservación de los recursos forestales. Bueno, yo ando mi grupo de niños, que los traigo de Barrio Laurel, Distrito 3. Nos gusta traerlos aquí porque se reaniman, es un lugar muy creativo para ellos, aprenden a pintar. Saben que sobre todas las cosas a los niños les llama la atención las piñatas, los dulces, entonces sí son bien, les encanta pues andar de ir allí, venir aquí a este lugar que es muy bonito. Para ellos pues es muy importante hacerles saber de las plantas, el cuido de las plantas, sobre todas las cosas y para que ellos vayan aprendiendo para que el día y mañana tengamos un buen futuro con ellos. Muchas cosas porque el árbol nos da los frutos, las frutas tienen vitamina C. Pero el mensaje que te dio la obra, ¿qué fue lo que captaste vos? ¿Cómo era la actitud del árbol? Mala, mala porque no quería dar frutos a los niños. ¿Por qué entendiste vos? Que hay que cuidar los árboles, echarle agua, porque lo dan sombra, lo dan oxígeno. Contanos entonces por qué te gusta venir también al arboreto, ¿qué les enseñaste? De cuidar los árboles, lo enseñan a sembrar también. Estas diversas actividades que se realizan todos los fines de semana se hacen con el objetivo de que la población en general implemente buenas prácticas ambientales a nivel comunitario y se logre la recuperación, protección y conservación de los bienes naturales. Con imágenes de Ernesto Rizo para Crónica TN8, Alison Colindres.